Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Estamos en el micro de Aten Capital con Brenda. ¿Cómo andas, Brenda? Tuvimos un plenario de legados el último del año, después de toda una construcción colectiva. Bien, estamos, digamos, contentísimas y contentísimos después de haber, digamos, cerrado el último plenario de delegados y delegadas sindicales en el CEPEN número 12 con un cierre, también un balance de varios aspectos del año de las luchas que nos quedan por delante y en el que también pudimos, digamos, dar cuenta de campañas que venimos impulsando de la mano de, bueno, de la reivindicación, de la buen foie, de la lucha y la campaña que nos, digamos, por el esclarecimiento, digamos, de lo que pasó con Carlos Fuente Alba y la reivindicación de la memoria por lo que fue ese fusilamiento. Así que también venimos acompañándolo con un material, un cerámico elaborado por los obreros y las obreras de Sanón que queremos repartir en todas las escuelas y que también los compañeros y las compañeras lo tomen. Además... El estatuto. Además, repartimos el estatuto, el estatuto docente, que creemos que es una herramienta muy importante, muy valiosa para que lo podamos trabajar, digamos, con las compañeras y los compañeros de las escuelas y que, bueno, lo retomemos frente a los ataques del gobierno al estatuto docente. Y hubo mucha presencia de delegados y delegadas de escuelas medias por la preocupación que hay por este avance coercitivo, además que expresamos un repudio a la dirección de nivel. Bien, en principio eso, decir que nosotros queremos repudiar la nota múltiple que han elaborado, digamos, el director de técnica y Frazone y la directora de nivel medio. Gracias. Gracias. Amenazando a los compañeros y las compañeras que no están colaborando con el proceso de la reforma educativa a cesarles sus horas si no colaboran. Lo que nos parece tremendo, nosotros seguimos insistiendo en que este proceso viene a dar por tierra un proceso transparente de asignación a las obras y cargos en el nivel medio, además que viene a un proceso de deterioro del sistema educativo con la disminución de contenido específico y al deterioro de las condiciones de trabajo. Entonces nosotros decimos, además que repudiamos este apriete que no es legal, decimos, si te obligan a llenar esa planilla, no firme la renuncia y además presentá el recurso revocatorio. El recurso revocatorio que es un recurso administrativo que tenemos que firmar, que tenemos que entregar en cada una de las escuelas con copia y también centralizarlo en Aten Capital para que nosotros podamos llevar adelante un plan de lucha que es el que vamos a encarar el año que viene junto con todo el pliego de reivindicaciones salariales y por defensa, digamos, de la educación pública. Bueno, gracias Brenda por tu informe del plenario y la verdad que fue un plenario de cierre con toda una construcción. Creció muchísimo el cuerpo de delegadas y delegados de Aten Capital. Vamos con la organización de base. Bien. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!